de los mejores jugadores de ambas atención con esta jugada de Leo choca en el palo se pierde la oportunidad Leo le quedaba ahí en proyección no es su fuerte por el mal acontecimiento del resbalón de número 10 podríamos haber estado calcando el primer gol el balón de partenarios al equipo rojo atención con el disparo excelente, recuesta el arquero muy bien, muy atento al disparo de este jugador sudando a Mario te puedo llenar una alberca ahorita mi buen Roberto porque el calor está completamente insoportable y fíjate que ahorita te comento porque se viene el disparo muy atento atención por arriba de la portería Nexar trata de sorprender al arquero sin embargo un poco por encima muy agradecidos con ellos porque la verdad nos están proporcionando sombra y también nos proporcionan el internet más rápido de México atención con esta porque Nexar se venía con todo le dieron durísimo penal 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 para el equipo de Cafetaleros colocado atención vamos a ver el disparo gol 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 de Abenamar le pega fuerte y al centro y es que si no sabes a dónde tirarla esa es la mejor opción es del equipo de Cafetaleros y atención que se viene con todo Pumarejo al ataque vamos a ver si encuentra algo las bicicletas le deja ahí para Nexar Cecil tiene el disparo en el travesaño ese disparo y se junta la dupla de Pumarejo y de Cecil ahí por poco encuentran la segunda un compañero lo tiene ahí André Pumarejo se quita un jugador ya no puede con el segundo pero muy buena la intención y es que por ahí Leo se queja de que ya le había hecho una pasada atención ahora con este balón que le queda el número 10 de pierna izquierda se va por un lado y la señora Fortuna le conríe al equipo de Cafetaleros una zurda ese balón se va a elevar atención con Nexar que le queda ahí el balón ¡Gol! 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 Y tienes toda la posición para correr atención va a ser la jugada individual va por dentro va por fuera es por dentro a ojo con esta que puede ser bueno se quita a todo mundo el disparo de Nexar muy bueno pero el arquero ya estaba viendo esa oportunidad de disparo recuesta muy bien y sin problema se queda con él el balón se ahoga solo ahí en la banda me encontró apoyo ahorita me cuentas porque viene el número 10 con todo se complica un poco y el arquero muy bien excelente en la salida nuevamente está encontrando a su verdugo este muchacho el número 10 de Jiquipilas y es el arco el jugador Milton Brindis ahorita por ahí volvemos que camiseta trae y te dejo atención con este balón toca el disparo balón atravesaño logra rematar y otra vez al poste increíble lo que estamos viendo y es que este arquero que va que viene a buscar el balón ya se quitó al primero va esperando a su compañero va uno contra uno dentro del área centro por atrás por ahí remata disparo gol gol de valle verde que pone el 2x1 atención con Leo que va a hacer la jugada individual va a tratar de hacer tiempo se quita muy bien a ese defensor el partido finaliza la victoria se la lleva el equipo de Café Taleros 2x1 y nosotros nos despedimos a nombre de todo el equipo de producción Roberto Capuzano Mauricio Hernández y Andrea Sánchez muchas gracias a todas las personas que sintonizaron este partido y nos vemos hasta la próxima